Este sábado comenzó el segundo día de tregua humanitaria en la Franja de Gaza, mientras en el Caio Egipto continúan las negociaciones entre representantes Hamas y Israel para encontrar una solución al conflicto que se extienda por más de un mes. Está el tema de Irak, que es un tema importantísimo y que durante las últimas horas el grupo ISIS ha matado a cerca de 80 personas, según lo que se ha señalado. Estados Unidos se ha metido también en este conflicto. La verdad es que hay harto de que hablar y para eso nos acompaña en Serenet Chile el analista internacional, Florent Sardo. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Germán. A ver, quiero partir primero con el tema de Irak. Y para que entendamos un poco el conflicto, ¿de dónde nace lo que estamos viendo ahora, estas últimas horas? Bueno, lo que estamos viendo es una consecuencia directa de la integración americana en Domité. La propuesta de Estados Unidos era bastante simple. Saddam Hussein era suní, entonces el aparato del Estado era suní, entonces había que acabar con los suní, así de simple. Y había que dar el poder, entregar el poder a los chií, que es la mayoría de la gente, de la población en Irak. Los chií, al tener el poder, al final, en particular con su jefe, el ex primer ministro hace pocos días, Maliki, aplicaron una política anti-suní, marginalizaron los suní de toda la esfera del poder, y eso provocó una rebelión, una rebeldía de parte de los suní. Eso estamos viendo. Ahora, si nos traslamos más hacia la historia, ¿hay algún quiebre en los últimos 100 años, 200 años, que haga que esto empiece un poco a cambiar, que la historia, el rumbo empiece a cambiar? Porque tengo entendido que en toda esa zona hubo un momento en la historia donde convivían suní, cristiano, en fin, y donde los conflictos no eran mayores, como lo vemos hoy. Toda esta región era bajo el dominio por muchos siglos del Imperio Otomano, pero en 1916, aprovechando del fin de la Primera Guerra Mundial y de la derrota del Imperio Otomán, los franceses y los británicos decidieron dibujar, se puede decir así, dibujar zonas de intereses, y al final, de ahí viene el mapa de la región. Irak, Siria, las fronteras que estamos viendo hoy son producto de lo que han decidido los franceses y los británicos. Y el problema es que estas fronteras no respetan mucho las naciones. Entonces, fue muy difícil, en este momento ahora, construir estados viables. O sea, ¿quiere decir que se instauró un sistema demográfico que no era parte de la cultura de ellos durante siglos? Lo que pasa es que por muchos años, estos 50 últimos años, cuando uno ve esta región, esta zona, la mayoría de los estados son dictadura. Y estas dictaduras nunca, digamos, lograron crear un sentido nacional, un sentido de estado-nación. Y al crear tensiones, al crear un subdesarrollo, al final, muchos árabes hoy, muchos también persas, se sienten identificados más bien a su religión que a su estado. Y es el tema de hoy. Entonces, el tema hay que, por ejemplo, el conflicto que vemos hoy no es entre Irak y Siria, no es entre Irak y Arabia Saudita, sino que más bien entre Sunni y Chií. Es que es el punto. O sea, que desde la otra esfera, desde el mundo occidental, se ve como Siria, Irak, el Líbano, pero internamente hay una diferencia muy grande, es a nivel de religiones. Por lo tanto, esta promesa de Estados Unidos en el año 2003, 2004 y en adelante, de que entraba en ese territorio para generar una democracia sólida, era inviable. Era inviable y además, el gran problema que provocó, digamos, la invasión militar americana, que ellos derrumbaron el estado iraquí. Se puede decir muchas cosas sobre Saddam Hussein, definitivamente un gobierno muy negativo, pero había creado un estado, y además un estado laico. Y los Estados Unidos, la primera cosa que hicieron al Líbano de Irak, fue destruir todo lo que se parece a un estado, todas las estructuras del estado de Irak. Entonces, eso generó el caos. Y hoy en día, entonces, cuando ya empezamos a tomar todos esos antecedentes, esos datos, y ponerlos sobre la mesa, lo que tenemos hoy, el grupo yihadista ISIS, ¿qué tan fuerte es, entonces, dentro de este proceso? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos tener? ¿Este es el inicio de una nueva etapa que no sabemos a dónde va a terminar? ¿O es solamente un elabón más de toda esta historia? Mira, los yihadistas hubo cambios. Por primera vez, tienen un armamiento potente. Lo que pasa es que ellos recuperaron un stock de armas importantes, muy modernas, cuando y vayan, por ejemplo, a Musul, la gran ciudad del norte de Irak. Entonces, tiene una potencia, digamos, de armas muy potente. Pero no hay que olvidar que son alrededor de, entre 10 y 15 mil combatantes. Entonces, no es tanto, en realidad. Lo que sí, por primera vez, estos yihadistas, en las zonas donde están, las zonas sunni, no la zona contra lo cristiano, las zonas sunni, de dónde vienen, porque los yihadistas son sunni, pretenden gobernar el mundo sunni. Y ellos, en realidad, lo que quieren es tener una base social. Y la tienen, porque los sunnis fueron tan maltrados, si se puede decir así, últimamente por el gobierno central iraquí que es Chií, que al final los sunnis, viendo que no tienen poder, que no tienen peso, que son incluso perseguidos por el gobierno central Chií, ya, estos yihadistas, por malo que son, por lo menos nos van a devolver la dignidad y el poder. Y eso influye mucho en este minuto. Pero, si son 10 mil o 15 mil combatientes, por un mundo donde son, una zona donde hay millones, millones de habitantes, y donde esos millones conviven el día a día sin mayor problema, ¿qué interés podría tener entonces el mundo occidental por elevar este conflicto a los niveles que los estamos viendo? ¿Hay otros intereses detrás de toda esta situación para llegar a desarmar o a crear un sentimiento, una sensación de pánico en todas las zonas y que va en desmedro económico, en desmedro social, y que termina destruyendo a naciones donde finalmente es un grupo el que está generando toda esta situación? Es el problema que la técnica y la estrategia de los yihadistas es provocar el terror. Los yihadistas son fanáticos. Ellos quieren imponer por la fuerza un gobierno sunni, un mundo sunni. Entonces, para ellos, el gran enemigo no son los cristianos, por ejemplo, son en particular los chií. Los chií significa mayoría de Irak y Irán, que son potentes. Entonces, eso va a provocar conflictos regionales bastante importantes. Y eso es lo que está en juego en este minuto. Hay como una guerra, un conflicto para definir la supremacia entre la comunidad sunni y la comunidad chií, que son los dos componentes de los musulmanes. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que van para el mundo civil? Aquí lo uno, por ejemplo, es lo que pasa con Hamas en Palestina, donde se dice que Hamas utiliza los escudos humanos. Y acá, por el grupo yihadista ISIS, también está generando un sentimiento ahí, una sensación de pánico importante. ¿Cuánto puede llegar a sufrir, insisto, la población civil en esta nueva etapa si es que Estados Unidos ingresa nuevamente? Está claro que va a sufrir. O sea, la gente conquistada por el Estado islamista, por estos yihadistas, la única solución que tienen, la única manera que tienen de sobrevivir es declararse musulmán y si ya lo son, tienen que practicar de manera muy estricta respecto a la sharia, los principios estrictos del Corán. Entonces, la población civil que no se somete a la sharia, a la doctrina, digamos, de estos yihadistas, no solamente van a estar perseguidos, van a estar, le van a matar. La idea es, hay que pensar bien, que los yihadistas, la única voluntad que tienen, si se puede decir así, es destruir, eliminar a toda la gente que no son suní. Entonces, los cristianos, los yacidi, pero también los chiquis, que son musulmanes también. Entonces, los sufrimientos van a ser terribles, terribles. Ahora, te insisto, a mí esa cifra de 15.000 me sigue dando vueltas. ¿Cómo tienen tanto poder? Mira, el poder, primero hay que ver, razones geográficas. No hay que olvidar que el sector donde están, se aprovechan de eso. Es un sector muy desértico, muy poco poblado. Entonces, por ejemplo, hacia el sur, porque no hay que olvidar que el objetivo principal de estos yihadistas es de invadir y de conquistar Bagdad. Para ellos, Bagdad tiene vocación en ser la capital de su califato, porque ellos están con esta voluntad de crear un califato. Entonces, ahí sí que van a encontrar resistencia. Al norte también estamos con lo culto, que ellos también no se van a dejar nacer, y ellos sí, está comprobado, está decidido, tanto Europa como Estados Unidos les van a ayudar. Entonces, en términos de crecimiento, digamos, en términos de ocupación de territorio, yo creo que los yihadistas ya se encuentran en el límite, porque se concentran en una zona muy desértica, y mayoritariamente es uní. Entonces, que tiene una base social bastante favorable para ellos. Y si hacemos futurología y conocimiento del pasado, sobre todo en esa zona, en Irak, preguntando al 2003-2004, ¿se ve compleja la situación en los próximos días, en esa zona? Sí, porque claramente los yihadistas, perdón, se sienten con el beneficio de tener mucha conquista, de conquistar muy fácilmente. Entonces, ellos siguen con esta idea de seguir conquistando territorios. Entonces, el escenario de violencia puede venir. Sí, sí. Y además, el objetivo principal de los yihadistas ahora es, no es tanto el norte. Yo creo que ya con un obaldeo americano, los yihadistas van a reaccionar un poquito antes de seguir hacia el norte. Pero van a dedicar toda su fuerza ahora, porque eso es el objetivo principal de ellos, en tratar de invadir y conquistar Bagdad. Eso es lo que va a pasar próximamente. Porque Estados Unidos, claro, ayer señalaba que no iba a enviar tropas terrestres. Pero hemos sabido que... Con el resultado que lograron, entre comillas, en 2003, ellos se quieren solamente dedicar en hacer bombardeo, para no arriesgar tropas en el zona. Pero, ¿qué rol cumple aquí la ONU, por ejemplo? ¿Qué rol cumplen los organismos internacionales en este tema? Donde parecieron estar en el balcón aquí mirando toda esta situación y donde hay poco poder para poder actuar. Como que se sacan comunicados, se dicen, se llama la atención, se toman ciertas medidas, pero desde el punto de vista efectivo aquí es poco y nada lo que se puede hacer, ¿o no? Es muy complicado. Primero porque se supone que si alguien, una potencia, quiere participar, digamos, militarmente, quiere ayudar, por ejemplo, a lo kurdo, al norte, o al estado de Irak actual, o sea, para enfrentar militarmente a los guiaristas, tienen que, primero, tener una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, porque tiene que respetar el derecho internacional, supuestamente. Entonces, en este minuto, lo que hace el Consejo de Seguridad es condenar de manera cada vez más firme, está claro, pero todavía no da su autorización para hacer una intervención militar. Y además, Estados Unidos claramente no quiere una intervención militar. Ellos se van a dedicarse a hacer bombardeos, y Europa no está en condiciones de hacer otra cosa que lleva la ayuda humanitaria, puede ser algún bombardeo, pero no más que eso. Es que da la sensación que fuera como una ayuda reactiva, y desde el punto de vista armamentista, porque da la sensación de que aquí es como que cada país, el que quiera ayudar, pase las armas que quiera, y esa sería la ayuda que se está dando a nivel internacional. Pero no hay de forma paralela un trabajo que es el trabajo de fondo, que es el trabajo cultural, el trabajo de empezar a reestructurar una sociedad o varias sociedades que se rigen bajo otros parámetros. ¿Ese trabajo, la ONU, las instituciones, se está dando, por último, en silencio, o simplemente no se da, y acá son solamente acciones reactivas? Hay negociaciones, por ejemplo, con las potencias regionales de la región, que tienen alguna influencia, en particular en Arabia Saudí, que se sabe que financia de alguna forma a los yadistas, entonces se trata de poner en marcha algunas negociaciones secretas para que se suprime, por ejemplo, el financiamiento a los yadistas, pero son cosas muy complejas, y en realidad el problema es que Estados Unidos no está interesado en meterse más. Por lo que pasa en 2003, se va a dedicar a hacer bombardeos. Entonces, no hay potencia, no hay línea clara de cómo hacer para arreglar las cosas. O sea, se prefiere las acciones inmediatas, que son las acciones militares, por sobre las acciones a más largo plazo, que son estas otras más de temas culturales. Exactamente. La única cosa que se propone hacer Francia, La Bretaña y Estados Unidos es, si hay un riesgo humanitario, ahí pueden intervenir, haciendo algún bombardeo para frenar el avance de los yadistas, pero no quieren una confrontación directa con ellos. Ahora, desde el punto de vista no étnico, sino que desde el punto de vista del actuar, ¿es lo mismo lo que estamos viendo, por ejemplo, en la franja de Gaza? No, es distinto, pero es un conflicto que, digamos, sirve de espejo para muchos musulmanes, pero es completamente distinto, porque es un problema que viene hace muchos años ya atrás. No, pero desde el actuar, desde el punto de vista militar, desde la logística, del pensar, del cómo solucionar el conflicto, ¿se basa en lo mismo o no? El problema es que eso, Israel hoy ya no quiere, no quiere una solución concreta con Palestina, a menos de terminar con el Hamas, pero los palestinos no quieren. Entonces, la única manera, porque el proceso de paz entre Palestina y Israel está muy, muy, muy bloqueado, totalmente bloqueado, la idea será quizá que potencias como América, Unión Europea, imponen, entre comillas, imponen ellos una paz entre los protagonistas, porque los protagonistas Israel y Palestina no están a punto de tener un acuerdo viable a medio plazo o a largo plazo. Es solamente un alto al fuego en este minuto. Ahora, ¿por qué, y esto para entenderlo, la distancia, como parte del conflicto, por ejemplo, en el caso de Palestina, ¿por qué se habla de escudos civiles por parte de Hamas? ¿Por qué es incomprensible para nosotros que quizás en dos meses Israel destruya 60 mezquitas? Uno dice, pero aquí tienen que las mezquitas con Hamas, se hablan de túneles, ¿por qué están destruyendo mezquitas? ¿Qué contexto hay en torno a eso? El problema es que se sabe que la Franja de Gaza, la característica que tiene, es que es un lugar muy pequeño, muy urbanizado. Entonces, cuando Israel dice que el Hamas usa escudo humano, puede ser, pero al mismo tiempo, como es una urbe, como es una ciudad, los civiles obviamente se mezclan con los combatientes del Hamas, porque no tienen espacio, no tienen lugares donde escaparse. Entonces, los combatientes, lógicamente, por ser una zona urbana muy poblada, se mezclan con los civiles. Entonces, es imposible para Israel, por ejemplo, de pretender poder hacer, lanzar cohete y destruir algún sector de Gaza sin señalar a los civiles, porque los civiles están y no tienen lugar y dónde ir. Es el tema. Invasión terrestre, ni pensarlo, ¿no? No, yo creo que será muy costoso para Israel. Israel, lo que le conviene es impedir, justamente, que el Hamas, los palestinos, puedan atacar a Israel, puedan entrar en el territorio israelí. La idea es solamente asidiar a Franja de Gaza para evitar problemas. Bueno, pero Hamas tiene tomada a Palestina en el sentido que no sean los mismos palestinos quienes ayuden a sacar a Hamas del territorio. El tema es que el Hamas, hoy día, no guste o no, no guste o no, es la única fuerza, digamos, la única fuerza de identidad política que defiende, si se puede decir, a los palestinos. Los palestinos pueden ser anti-Hamas o pro-Hamas, eso no tiene que ver. Lo que ven ellos es que Israel sigue lanzando cohete sobre su casa, sobre su hijo, y entonces eso no favorece una conciliación de parte de la población de Gaza. Entonces ahí viene a Hamas como el escudo para protegerlo. Exactamente, y al final el tema de que Israel al lanzar este ataque, al final refuerza el Hamas de manera indirecta porque lo provoca al lanzar tanto cohete, provoca, obviamente, al atacar tanto Gaza provoca el odio de parte de la gente de Gaza. Florencia Ardón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Germán. Que estén muy bien. Igual, chau. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos dentro de poco.